... Bueno, amigos, amigas, esta tarde a las 7, a las 19 horas, estaré... ...bueno, yo estaré un poquito antes, por lo que siempre me gusta saludar a la gente... ...en la Casa del Libro, aquí en Alicante, y bueno, pues espero poder saludaros... ...si además queréis comprar el libro, os lo firmaré y dedicaré... ...y en fin, lo más importante es que nos veamos, que nos vemos mucho a través de las redes sociales... ...pero no nos vemos personalmente, y es bueno personalizar esa relación... ...no solamente a través de la pantalla, quiero veros, quiero saludaros, quiero daros dos besos... ...a las chicas, a las chicas, a los chicos no, no vayamos luego a pensar aquí cosas que tal... ...y quiero eso, que nos veamos y... ...oye, que las redes sociales están muy bien para conocerse... ...pero luego nos tenemos que conocer en persona... ...hablaremos de gastronomía, de la importancia de la cocina diaria en los hogares... ...y no sé qué más deciros, bueno, ya contaré un chiste. ...y no sé qué más deciros, bueno, ya contaré un chiste. ...y no sé qué más deciros, bueno, ya contaré un chiste. ...y no sé qué más deciros...